la fe por la cual vivo un dios personal 3 de febrero dios en estos postreros días nos ha hablado por el hijo el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas hebreos 1 del 1 al 3 dios es espíritu y sin embargo es un ser personal pues así se ha revelado a sí mismo como ser personal dios se ha revelado a sí mismo en su hijo el esplandor de la gloria el resplandor de la gloria del padre y la misma imagen de su sustancia jesús como salvador personal vino al mundo como salvador personal ascendió también al cielo como salvador personal intercede en las cortes celestiales el ministerio de curación página 393 y 398 la teoría de que dios es una esencia que penetra toda la naturaleza es aceptada por muchos de los que profesan creer las escrituras pero por muy bien vestida que vaya esta teoría encierra el más peligroso engaño si dios es una esencia que penetra toda la naturaleza entonces vive en todos los hombres y para llegar a la santidad el hombre no tiene más que desarrollar el poder que está en sí mismo estas teorías llevadas hasta su conclusión lógica desechan la necesidad de la expiación y hacen del hombre el salvador de sí mismo los que las aceptan corren gran peligro de ser inducidos finalmente a considerar toda la biblia como una ficción la revelación que de sí mismo dejó dios en su palabra es para nuestro estudio debemos procurar entenderla nadie debe permitir centrar en especulaciones respecto a la naturaleza de dios aquí el silencio es elocuencia el omnisciente está por encima de toda discusión y vid página 408 a la 410 esto fue la fe por la cual vivo página 42 dios te bendiga